Mateo, tú me hablaste de algo que querías comentar y aclarar el día de ayer Es un tema que ha creado cierto malestar a algunas personas Hablábamos ayer de lo que le sucedió a la estatua de Cristóbal Colón Que fue vandalizada y que fue un regalo de nuestro querido país italiano para Colombia Entonces yo quiero darte la oportunidad de que tú expliques un poco tu posición Porque hay personas que se han molestado con lo que tú has dicho No me arrepiento de lo que dije primeramente Yo sí fui brusco y creo que me concentré en la parte menos importante Porque estaba hablando del actor y de Cristóbal Colón Y de su carácter y lo que él representa Y bueno, eso es importante, eso es muy importante para un grupo de personas Especialmente los que tomaron la decisión de tumbar la estatua También quiero aclarar que yo no estoy en favor de ningún tipo de vandalismo Ni de destrucción de obras públicas Pero lo que sí, quiero hacer una sugerencia Yo creo que de un lado creo que son muy válidas las críticas hacia este personaje Lo que él le representa Y del otro lado también entiendo que hay gente que está preocupada por la cultura cívica de nuestra ciudad Que quiere ver una ciudad que mantiene sus monumentos Que cuida las cosas que están, que decoran nuestras calles No, y que nos recuerda, son cosas que nos recuerdan a nuestras niñez A nuestras niñez, yo vi videos de por ejemplo una mujer llorando Porque ella creció viendo esa estatua en su barrio Y bueno, eso también me tocó Y también entiendo, teniendo sangre italiana Que la comunidad italiana ha sido muy importante En Barranquilla ha marcado nuestros aspectos sociales Nuestro arte, la música Muchas, muchas cosas han sido tocadas por la comunidad italiana en esta ciudad Entonces propongo algo Algo que puede conciliar quizás los dos lados No le va a gustar a todo el mundo Pero creo que es algo más conciliatorio ¿Por qué no reemplazar la estatua de Cristóbal Colón Con alguien, alguien importante No te podría dar ahora mismo un nombre Porque tampoco soy historiador Hay que preguntarle quizás a Pepe Sánchez Pero reemplazamos a Cristóbal Colón con alguien local Un ítalo colombiano Alfredo de la Esprilla No, ítalo colombiano Un ítalo barranquillero Ítalo y Borán Pertús Que incidió Incidió En la historia de nuestra ciudad Vamos a resaltar a alguien local No sé qué piensen ustedes Yo me imagino ¿Será que se va a poder reparar la estatua de Cristóbal Colón o no? No Es muy difícil Pero lo que digo es que Eso es mejor que por ejemplo dejarlo así Es mejor que poner otra estatua de Cristóbal Colón Y buscar la pelea Vamos a usar esta oportunidad Pero es que realmente Mateo Es que las fotos de cómo cogieron la estatua Es que lo que pasa es que La ciudad de nosotros está mejorando increíblemente Digamos estéticamente Desde ese punto de vista Y se están cuidando los parques Y los alrededores De todos modos ver Pues un grupo de gente Haciendo daño ¿Verdad? Yo sé que impacta Es impactante Realmente impactante Es doloroso Doloroso y bajo O sea ¿Cuál es el mensaje que esta gente quiere realmente mandar? Claro Bueno, dicen que Cristóbal Colón no fue tan ignorante como se dice Cuando ponen el ejemplo aquí Le vas a morir como Colón Que murió engañado porque pensó haber llegado a las Indias Orientales Y resulta que había encontrado un nuevo continente Eso es lo que dice el texto histórico Que Colón no supo a dónde llegó De hecho, después cuando El cartógrafo Señor Vespucci Américo Vespucci Américo Vespucci Sale a recorrer las costas del norte Del hemisferio norte Ahí él se percata De que nada coincide Con lo que ellos conocían ya En lejano oriente Oriente medio Por eso es que nuestro continente Se llama América En honor a Américo Vespucci Américo Vespucci Eso lo sabe Ay, se ve que Rocha Estuvo en esa clase Un aplauso para la señora Rita La señora Rita cumplió un buen trabajo con Rocha Y además Colombia Significa Vida de Colón Vida de Colón Yo sé Pero entonces yo quiero ir a esto O sea Si eso es así Colón es inocente De todo lo que conllevó Su descubrimiento Porque es que algún día Iba a ocurrir Pongo la cláusula Si eso es así Porque es que No es el punto de contención Hoy día Cualquier persona puede decir No, lo que pasa es que Colón encontró un libro De los vikingos Que ya habían venido por acá Cualquier cantidad de veces Y él sabía que navegando Hacia Hacia el suroeste O sureste Iba a encontrar El nuevo continente Pero Si es cierto Que Colón Llegó acá Ignorando Que había descubierto Tierras nuevas Y pensando que había llegado Encontrado a la India Nuevamente Por una ruta distinta Óyeme Lo que pasó después Con la colonia Y toda la devastación Que hubo con los españoles Yo creo que el tipo Es hasta inocente Por ignorante Digo yo No, pero Pero eso no es El punto de molestia De la gente El punto es Cuando él fue gobernador De la española Bro No sé Y esto está Esto viene De los textos De la época Esto está documentado Que él creó Un sistema Económico Que premiaba La gente Que llegaba A la española Por esclavizar La persona indígena De la isla Entonces se dice Se dice Que Una parte De la población Indígena De la española Que hoy en día Es Haití Y la República Dominicana Se suicidió Por ese Por ese sistema Económico O sea Hubo mucha violencia Por eso Entonces Ese es el punto De molestia De mucha gente Y por eso Cuando ven Una estatua De Cristóbal Colón Tienen esa gana De tumbarlo De nuevo Yo no creo Que eso sea La solución No creo Que esa sea La razón Una de las Una de las preguntas Que yo me hago Es Cada estatua Debe tener Por lo menos Una Una De mármol Una placa De mármol O de Otro material Donde esté el nombre De la persona Que está ahí Y por lo menos La de Cristóbal Colón No la tenía No la tenía Entonces nadie sabía Se sabía Que hay una estatua Ahí en ese En ese boulevard Que es muy transitado Es más Por ahí queda La sede Queda La sede Del equipo Barranquillero Queda Así es Lo que es ahora El Baby Sugar Roja Así que Entonces lo que yo Podría decir Es que si se va A poner una estatua Por lo menos Que se ponga Con un nombre Para que la gente Sepa Qué hizo Y qué significa Yo estoy de acuerdo Contigo Por eso digo Que es una buena Oportunidad Para educar La gente también De nuestra propia historia De la gente Que ha Que ha Ayudado Y ha aportado A la cultura Barranquilla Oye Y Mateo Recuerden que por ejemplo Dónde está la escultura Que le hicieron De pies de estalzos A Shakira O la misma No le hicieron una escultura A Shakira Y tuvieron que quitarla Porque también La gente Se orina Está en el metro Es una cosa En el parque metro maritano Claro que Shakira Tiene La guitarra Porque es una efigie Una efigie ahí Con una silueta Sí pero Yo me quedo Con una frase Que dijo Don Pepe Sánchez Una vez que estaba Con nosotros aquí Dijo Barranquilla es Mala madre Pero buena ¿Qué dijo? Buena madastra Buena madastra Buena madastra Buena madastra Esos personajes De los que habla Mateo Hay que ir A los cementerios Y que tú entras A la página Al sitio web Del cementerio universal Y encuentras Que hay unos Próceres En Barranquilla Que dejaron Un legado Y que hicieron Un trabajo social En su momento Inconmesurable Pero acá Somos amnésicos Todas esas personas Que durante una Una vida Batallaron Y se Y se dedicaron A sacar adelante Esta ciudad Están en el olvido Ahí en un nicho De las Oye En los Estados Unidos Y no por comparar Yo sé que las comparaciones Son odiosas Pero Las personas Que han incidido Aquí en este país O en las ciudades mismas Las calles Se llaman Como ellos Es decir Hay algo Que dejan En la ciudad Para que les recuerde Pero en ese sentido Nuestros gobernantes Oye Tienen amnesia Se le olvida De toda la gente Que hay Pero una amnesia Selectiva Para la ciudad Una amnesia Bastante selectiva Yo diría Por ejemplo Mira que En el Transmetro Hay personas Que Nombres Como Alfredo Correa De Andrés Con todo el resto De todo No fue un prócer De lo que Pudo estar Por ejemplo Peñalosa O Peñaranda También ¿Cómo así Con Peñalosa Y Peñaranda El de Se va al Caimán No pero lo que pasa Es con Alfredo Correa Andrés Que fue Fue involado Por el Estado Pero Eso se demostró Y además Era un sociólogo Una persona Que tenía Un perfil Intelectual Muy grande Pero Comparado Con otros personajes Si pero Son niveles Distintos Uno es Uno folclórico Si no se puede Comparar Uno con la otra Porque realmente Son incidencias Diferentes ¿Verdad? Estos personajes Inciden de manera Diferente No es No es comparar Es sencillamente Resaltar La Universidad del Norte Ha creado Un centro De ciencia Y tecnología Que lleva el nombre De Alfredo Correa Andrés Es algo impresionante O sea Es un bloque Completo Con una amalgama De ingredientes De ciencia De El tema De la Sistematización De ese centro Es impresionante Pero tú pones a mirar Los nombres De las calles De Barranquilla Y tú no encuentras Ningún prócer O ninguna persona Folclórica De Barranquilla Por ejemplo Calle Murillo Lo que pasa es que Ese tema De nombrar Las calles De Barranquilla Hace mucho rato Que vende sus Sí total Porque antes Por ejemplo La calle de las vacas Que es la 30 Sí pero sería Una buena opción Sería una buena opción Otros nombres Claro que sí Llámame a la calle Mad Gate Allá de la 70 80 Con la avenida Gutipedio Llámame a la Un taxista Y lo que está diciendo Gutipedio Es que cuando él muere Él quiere una calle Es lo que está diciendo La 36 La 36 o la 54 Por favor San Pedro San Pedro No pero el punto es que Mira Los ítalo barranquilleros Poetas Líderes sociales Artistas Músicos Hay mucho de que escoger Hay que hacer la investigación No le podría dar a uno Pero vamos a armar la campaña Yo armo esa campaña Subtitulado Alejandro ... El La 47 4 Gracias.